Capítulo 4 de Dragon Ball Daima, Dragon Ball continúa capturando la magia de la serie de anime original de 1986 con cada episodio que sale cada semana, ahora con Goku, Glorio y el supremo Kaiosama explorando el reino de los demonios, el episodio 4 promete más emoción, asombro y acción, este capítulo 4 se titula Chatty, que se traduce como habladora o conversadora, haciendo referencia a algún personaje extrovertido que hable bastante, este próximo episodio 4 retomará el emocionante trama del episodio número 3, ya que el pequeño Goku continuará su lucha contra los demonios enemigos, al mismo tiempo Glorio lidia con la pérdida de su nave por parte de aquellos con los que se encontraron previamente, este episodio también profundizará en la historia de los Tamagami, el trío de demonios creados por el anciano Namekiano Neva, para vigilar las Dragon Ball en el reino demonio, estas temibles entes demoníacas, son realmente muy fuertes, ya que han sido creados por este Namekiano legendario, un ser oscuro con poder impresionante y habilidades místicas, cada Tamagami protege una esfera en un nivel específico del reino demonio, en total hay 3, y en el tercer reino demoníaco donde se encuentran actualmente, habita en teoría el Tamagami más débil, pero aún así será un desafío muy grande para Goku y los demás, adaptándose las características de su entorno para ser casi imposible que alguien acceda a las esferas sin enfrentar una amenaza monumental, la presencia de los Tamagamis resalta también el poder de Neva y su influencia en el reino demonio, uniendo misterio y peligro en una combinación perfecta para custodiar las preciadas Dragon Ball de este reino, veremos más de Glorio en este próximo episodio, descubriendo un poco más acerca de su verdadero objetivo, empezaremos a vislumbrar un poco más de sus verdaderas intenciones, Glorio quien por ahora parece ser un aliado confiable para Goku y al supremo Kaiosama, aún oculta unos misterios interesantes, algunos lo están relacionando también con Han Solo de Star Wars, en una escena que evocaba la famosa cantina de Star Wars, Glorio se enfrenta con valentía a un grupo de demonios hostiles, disparando con su característica pistola y neutralizando a sus enemigos con una precisión asombrosa, su estilo de vestir también similar al de Han Solo, muestra su audacia y la manera en que se desenvuelve en situaciones de peligro, su habilidad para intimidar a sus oponentes y salir ileso de las confrontaciones hace que este grupo de Goku confía en él, aunque aún se mantiene en la dura de sus verdaderas intenciones, en este capítulo también conoceremos a Pansy, parece que Goku la salvará y será amigo de Pansy, mientras tanto Goku termina por salvar a una misteriosa guerrera encapuchada en medio de una feroz batalla, esta guerrera resulta ser Pansy, un demonio con una fuerza y determinación notable, a pesar de su apariencia Pansy pronto se revelaría como una liada crucial para el grupo, mostrando lealtad y conocimiento sobre el reino demoníaco que será de gran utilidad en la travesía, Goku al confiar en ella crearía un vínculo de amistad que fortalecería la unidad del equipo, sabiendo que Pansy aportará una ventaja táctica y emocional a medida que se adentran más en el misterioso y peligroso reino demonio. En el episodio 4 de Dragon Ball Daima, Goku, Glorio y el supremo Kaiosama avanzarían ahora a pie por el hostil terreno del tercer reino demonio, esto tras el robo de su nave, sin su medio de transporte se ven obligados a moverse con cautela, enfrentándose hacia las dificultades del terreno y a sus peligrosos habitantes, su misión sigue siendo doble, rescatar a Dende y establecer contacto con el misterioso rey Kadan, el líder de este tercer reino demoníaco. La travesía se vuelve cada vez más compleja sin la nave, lo que hace que el grupo dependa más de sus habilidades y de sus instintos para abrirse por el tercer nivel, conocido por su entorno caótico y sus habitantes de baja moral. En el episodio 4 de Dragon Ball Daima, será absolutamente masivo para Goku, dado que lo veremos pelear con lo mejor de sus habilidades en modo base. Este episodio es decisivo para el Saiyajin, ya que lo veremos desplegar sus habilidades de combate en su máxima expresión a pesar de estar en su forma infantil. La necesidad de adaptarse a su pequeño cuerpo y al entorno adverso del reino demoníaco, lo obliga a perfeccionar sus movimientos y recuperar sus reflejos. En una demostración de fuerza y destreza, Goku volvería a empuñar el legendario báculo sagrado, un arma que había dejado de lado en muchas batallas. Verlo nuevamente con el báculo añade un toque nostálgico y nos recuerda una historia inicial, al mismo tiempo que se adapta a la lucha contra nuevos enemigos en este tercer reino demoníaco. Vegeta podría partir hacia el reino de los demoníaco en el episodio 4 de Dragon Ball Daima. Mientras Goku se aventura en el reino demoníaco, los fans no han visto mucho de Vegeta por ahora, así que muchos esperan ver a Vegeta más en la historia y con suerte el capítulo 4 podría mostrar un poco más de este Saiyajin. Sabemos que Bulma está trabajando en la nave que se supone que llevará a Vegeta y Piccolo al reino demoníaco. Mientras Goku continúa con su travesía en este mundo, la ausencia de Vegeta ha dejado a muchos fans especulando sobre su aparición y las circunstancias que lo llevarán unirse a la misión próximamente. Conociendo su personalidad y rivalidad con Goku, la situación se vuelve aún más interesante, ya que Vegeta no suele quedaros en brazos cruzados. La promesa de que pronto podría llegar al reino demoníaco para intervenir ha mantenido a los fans en gran expectativa, ya que su presencia siempre aporta intensidad y un equilibrio perfecto a las misiones más complejas. Para ayudar a Vegeta a realizar este viaje, Bulma estará trabajando intensamente en la construcción de una nave espacial que los transportará de manera segura al reino demonio. Tomando como referencia la nave de Glorio, que tuvo la oportunidad de examinar antes de su partida, Bulma ha buscado implementar mejoras inspiradas en la tecnología demoníaca que permita a Vegeta atravesar con éxito los peligros de este mundo. Sin embargo aún no ha concluido este ambicioso proyecto, lo que agrega un elemento de tensión adicional. Los fans esperan que una vez que Bulma logre completar la nave, Vegeta pueda aportar su fuerza y determinación al equipo, y que su entrada al reino demonio sea tan espectacular como su papel promete en esta nueva saga. No hay un problema pendiente para este próximo episodio, si bien incluso Goku pudo eludir el requisito de las orejas puntiagudas para ingresar al reino demonio, pues Bulma, Vegeta y Piccolo carecen de la clave necesaria para ingresar a este mundo, la cual solo se obtiene después de solicitárselo con el Warp Sama. No hay forma de que sepan la clave por ahora, Vegeta o Piccolo podrían forzar obstinadamente el código de cuatro orígitos, y el intento telepático de Shin de pasarlo tuvo resultados ambiguos, o quizá podrían entrar a la fuerza como tal, pero con Warp Sama hay un requisito adicional, prácticamente no escrito, aquellos que intenten pasar hacia el reino demonio no deben enfadar a Warp Sama en Dragon Ball Diamond, con Goku llamando frecuentemente a la criatura un pez dorado, ya lo había disgustado bastante, y ahora con la personalidad propensa o la ira de Vegeta, podría arruinar la situación todavía mucho más, así que depende de Piccolo o Bulma mantener la paz, pero mientras no tengan una clave, pues Bulma, Vegeta y Piccolo no tienen un camino adecuado hacia el reino de los demonios por ahora.